Ey, es el tío Grier, me gano y suave compa Negocio te pongo en el juego, me lo pego, no lo pago No vas a armarme en el afuera, el masacre musical Que a vos te quedes guacho, a vos podes coñarme Pero no tienes mi género Me decimos, no hay que dictar a todos, yo voy que digo Que todos quieran a la estirada, el turro bandido Se corran pa'l costado que están todos resentidos Son caretas y chocolate, como baby, rata y gringo Este es mi producto que le gusta el productor Me dice que acelere porque le gusta el motor Se queja de las flores pero le gusta el olor Esta noche le voy a dar con el martillo torre Yo le martillo todo Y esto se pico, ya prende y fuma No le importa si esto le da tío Esto se pico, ya prende y fuma Ya ha infectado este remedio Ella te pone como mana cuando pica Y lo hace silenciado Caballito palo, caballito como Arranco pa' la clandes con un par de sicarias Se viene el carrocito y el barrio pide agua Estamos a todos rintos coronando en el área Que no salga la extranjera si ella se muere de ganas Alejo y santa suena y a tu guacha le retumba Somos una rebandeja esperando a que se confundan No quiero que ninguna se ponga cariñosa Todas hasta abajo con el perreo rosa Todos son el menorcito se pone demoniaca Me gusta el bellaqueo, chatoteo, la perreo Cuando baila despacito tiene todos los trofeos Le llamo la atención, estoy junto a que fronteo Que fronteo Tengo una cuatro y medio Tengo una cuatro y medio Ya saben lo que pasa si me pongo en serio A toda la compa la mando al cementerio Y esa chapa pa' atrás Quiero verla vibrar Que dice que lo mueve hoy lo va a comprobar Esa chapa pa' atrás Quiero verla vibrar Que dice que lo mueve hoy lo va a comprobar A ella le gusta y le manda Cuando llego al party siempre somos una banda Suenan los motores y aterrizo con la ganga A mi no me fronteen porque sabe bien quien manda A ella le gusta y le manda No se llama Laura pero se le ve la tanga Traiganme rap pero que este lo bajo de a tanda No estaba muerto, andaba de parranda Con la banda ¿Qué onda? Caigo con la banda Esto va de onda Esos giles ninguno le manda ¿Qué onda? Caigo con la banda Esto va de onda Esos giles ninguno le manda Cuébelo, súbelo, bájalo, quiebralo, encajalo Rompete pantalón Que tu gato está aburrido como un lunes Y yo te motivo cortezado, eyy La J en la M Díselo Yonamix Estás escuchando Fram ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?